¡Jajaja! ¿La cara de ahora? Sí, cuando cambia el cámara. Ahora está durmiendo. ¡Jajaja! 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 ¡Qué animal! ¡Argentino Juniors! Llegó justo... ...buena recuperarse de su lesión. ¡Dieeeeen! Mirá, leíto, aquí, están reguardando aquí. ¡Maradona! ¡Sos campeón del mundo! ¡Sos campeón del mundo! ¡Sos campeón del mundo! ¡Sos campeón del mundo! Una foto, dejámese acá. Una foto, por favor, pedile. ¡Caschas la izquierda del mundo! ¡Que noIC! ¡Ayust macadre! ¡Ayustín! ¡Medicine! ¡Si, es asusty! Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Ya te he prestó! ¡Ya te he prestó!